Tengo conocimiento del titular que salió. Las cuentas de Bachiani tienen 12 dólares. Me parece una información tendenciosa, una información no equivocada, porque sí una cuenta puede tener 12 dólares, pero no todas las cuentas que él administra. Entonces, en el momento que uno da la información y utiliza plurales, cuando deberían ser singulares, confunde a la gente. Este es un momento de mucha tensión social en Catamarca. En Córdoba no conocen la tensión social que hay en Catamarca, aparentemente, y salen con este tipo de información, que es una información que si bien puede ser cierta de una cuenta, no lo es a nuestro conocimiento de todas las cuentas que Bachiani administra. Entonces, la información que nosotros tenemos es que tiene fondos, fondos que superan enormemente el monto que salió hoy en los titulares, y sobre esos fondos y demás cuentas estamos trabajando actualmente. Se hablaba también de un posible hackeo o movimiento de fondos millonarios de las cuentas de Bachiani en ese periodo que estuvo con prisión domiciliaria. ¿Tiene conocimiento de esta situación? Por supuesto que tengo conocimiento y por supuesto que presenté un escrito de inmediato que me fue decretado. En el escrito, ¿qué pedí? Pedí efectivamente que se profundicen los protocolos de seguridad ante la posibilidad de ataques. ¿Qué son los ataques? Puede ser que cuando todo el mundo conocía que esas cuentas se iban a abrir, ingresen terceros conocedores de cómo es el sistema y saquen fondos de esas cuentas. Lo que resta investigar es si esas personas que ingresaron o pretendieron ingresar son terceros ajenos, delincuentes cibernéticos o son personas relacionadas con el acusado. ¿Está confirmado el movimiento de dinero o de monedas en este periodo? La información que yo tengo, no oficial, es que sí ocurrió. Doctor, le consulto. ¿Cómo está la situación contra el resto directorio, personal administrativo de la empresa Arema Capital, que no cogió la misma suerte de los empleados de esta inversión? ¿Qué se va a hacer de la querella? Bueno, nosotros tuvimos en un inicio de la investigación de Bachiani ciertas contemplaciones, no vamos a decir debilidades, pero sí contemplaciones en cuanto a la situación de su esposa embarazada, contemplaciones cuando se pidieron las 72 horas inicialmente. Hoy no existen esas contemplaciones, hoy vamos por todas las personas que estuvieron relacionadas, directa o indirectamente. Se abrió una línea de negociación, en esa línea de negociación nosotros estábamos convencidos que íbamos a llegar a un final feliz, que la gente en este momento iba a estar cobrando. No fue así, ahora nos dicen que solamente por una situación externa, que es la situación del bloqueo de Binance, que nosotros creemos y sabemos que efectivamente están bloqueadas ciertas cuentas, lo que no sabemos es si son esas todas las cuentas de Bachiani. Por eso, ahora desde este momento y este mismo día, vamos a presentar una batería de medidas y de escritos donde van a tener que rendir cuentas, no solo el contador Segovia, sino gran parte de las personas que rodeaban a Bachiani y que van a tener que ir a la justicia federal a explicar cuáles eran las funciones que tenían y demás pedidos que en este momento no los puedo visibilizar. ¿Van a pedir que se los cite, por ejemplo, el contador de Ademar Capital o van a pedir la detención del mismo? Si yo le digo ahora que vamos a pedir la detención, corremos el riesgo de que se suba un auto Segovia y se vaya de la provincia. Entonces vamos a pedir una serie de medidas. Ya veremos qué medidas son de acuerdo a las pruebas que tenemos. Bueno, tampoco le podría adelantar ahora si vamos a pedir allanamiento o no, porque si yo le adelanto ahora en la nota, van a salir corriendo con las cosas que queremos allanar. Doctor, usted en varias oportunidades habló de que estaba en un proceso muy cercano ya al pago, ahora se ha conocido este bloqueo de las cuentas por 30 días más. ¿Cree que se puede, pueden empezar los ofistas a cobrar en un plazo menor a ese de 30 días? ¿Cree que esto pueda suceder? Mire, yo hablé con el doctor Retamoso y le dije, Retamoso, doctor, vea la manera humana de buscar soluciones inmediatas porque la gente ya no da mal. Todos sabemos qué dinero hay. ¿Qué significa esto? Hay dinero en las cuentas, hay dinero en las casas que se hicieron estancitas en el rodeo, hay dinero en las joyas que se compraron, dinero en los vehículos que tienen, ahí en todo hay dinero, uno, dos, tres, cinco millones de dólares que aparecieran ahora, comenzarían a pagarle a la gente que está desesperada, con hijos enfermos y situaciones inmediatas. Nuestros clientes, en particular, que superan las 500 personas, no van a tener problema de esperar de que se paguen primero a aquellos que estén en una situación de vulnerabilidad y desesperación. Entonces, nosotros dar plazo en este momento sería una irresponsabilidad manifiesta. Lo que sí podemos decirles es que desde ahora, desde nuestra querella, vamos a profundizar en todo la investigación y vamos a ser implacables en la búsqueda de que cada uno de los responsables pague por lo que hicieron. Así que seguramente Bacchiani en los próximos días o en las próximas horas va a tener compañeros que lo van a acompañar en su soledad.